La belleza y la figura de Lourdes Chajón Siempre que tú bailes el ritmo me crece Siempre que tú bailes el ritmo me crece Tienes que moverte sobre la puntita Tienes que moverte sobre la puntita Lo bailan las blancas y las morenitas Lo bailan las blancas y las morenitas Peneate bien papá Sobre la puntita Y verás que rico es Sobre la puntita Los dominicanos, también los boricuas Todas las naciones, grandes o chiquitas Tienes que moverte sobre la puntita Y verás que rico es Sobre la puntita Escúchame bien, oye mi consejo Escúchame bien, oye mi consejo Esto es para los jóvenes o para los viejos Esto es para los jóvenes o para los viejos Porque en la puntita se baila mejor Porque en la puntita se baila mejor Pero a los viejitos les causa dolor Pero a los viejitos les causa dolor Los hombres que bailan en pista cualquiera Los hombres que bailan en pista cualquiera Se menean bien mamá Sobre la puntita Y verás que rico es Sobre la puntita Meneate bien papá Sobre la puntita Quédame papá Sobre la puntita 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 Sobre la puntita